En cumplimiento del decreto 2982, en el cual se ordena como medida de prevención la lucha frontal contra los criaderos del dengue. Nosotros nos sumamos de manera institucional, prosiguiendo con los programas en todo el país. Y sabemos que todas las instituciones están comprometidas en esta lucha. Y aquí estamos empezando con el centro Piroir, donde están los niños y las docentes, la cocinera. Y nos han recibido con deferencia, como siempre. Y bueno, el decreto 2982 le había dicho, en la cual se dispone, la obligatoriedad de seguir con esta lucha de prevención. Y principalmente eliminar los criaderos del mosquito. En esa lucha estamos aquí. Y acá vamos a proceder a entregar la bolsa para basura, también, como parte del programa, y repelentes para los niños. Y bueno, y así esperamos que todos cooperen con esta actividad que damos inicio ahora nosotros. Y que todas las demás instituciones también están comprometidas, como les había dicho. Y también creo que con esto vamos a seguir más, no es solamente hoy, ¿verdad? Es muy importante ahora, abogado, que esto se repliquen en los diferentes centros también que vienen funcionando aquí en nuestra ciudad. Bueno, como le había dicho, empezamos aquí por este centro Piroir. De aquí vamos al centro Lucerito, que se encuentra a una cuadra de la terminal. Después también en el otro centro, que es Añoá, y así sucesivamente. Y esto recién empieza, para nosotros al menos, ¿verdad? Y vamos a seguir con la lucha. Y espero que sea como siempre los medios de comunicación y todas las instituciones que cooperen con esto. Porque esto es algo serio, algo grave. Y se dan muchos casos de dengue ya y estamos muy preocupados. Estamos trabajando en el programa Abrazo, muy de cerca con el Ministerio de las Niñas y la Adolescencia, del cual somos dependientes. Entonces, este trabajo se va a realizar en todos los centros de la Ciudad de Encarnación y Trinidad. Es muy importante también el trabajo que ustedes están realizando, porque estos niños se sienten muy protegidos. Están acá con las docentes, refuerzos escolares, también la comida que se les da aquí. Así mismo, ellos de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, están protegidos por el programa Abrazo. En este caso, en el barrio San Antonio Pecurú. En el caso de... Este es un centro comunitario. El centro Lucerito es un centro abierto que abarca barrios de la Ciudad de Encarnación. Y el centro de la Niña es la misma cosa, varios barrios de la Ciudad de Encarnación. Es importante también, porque vemos a los funcionarios del MINA que se familiarizan con los niños. Así mismo, ese es el objetivo, que ellos vengan y se sientan protegidos en este espacio alternativo a la calle, le llamamos nosotros. Bueno, es la MINA que ya inicia en este momento. Así mismo, le pedimos que nos acompañe, vamos a realizar la MINA en nuestro local mismo y luego en la zona de influencia en el barrio. Es una gran ayuda trabajar en conjunto, sobre todo nosotros somos de la Unidad de Salud de la familia San Antonio Pecurú. Trabajamos, somos tres funcionarios en la unidad, entonces una ayuda de ellos, los funcionarios de MINA, estamos en conjunto con la comisaría, con los del MEC. Entonces, es un gran apoyo para nosotros para acercarnos a la comunidad, ya que por suerte ahora todavía podemos manejar la situación. Estamos a tiempo, es más un método de prevención, tratar de acercarnos a la familia, explicar los síntomas, la forma de prevención. Entonces, ellos se puedan acercar a nosotros con tiempo para hacer un tratamiento oportuno. ¿Cómo está la situación de estos chicos actualmente? Bueno, ellos hacen su control dependiendo de la edad. Menores de un año normalmente sí o sí van una vez al mes. Después ya mayores por lo menos dos veces al año si son chicos sanos. Pero sí o sí, a comienzos de año ellos van todos, se hacen una inspección completa. Si es un control normal, por lo menos se ve la parte de crecimiento y desarrollo. Entonces, están bien, prácticamente están bastante bien, sobre todo en la parte de nutrición. En muy pocos casos hay de... ¿Preciden también después de la nutrición? Sí, sí. También nosotros contamos, como todo lo del ministerio, contamos con la parte del programa PANI y los que están de repente en bajo riesgo sí o sí van y perciben ese programa.